¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando a ustedes muy bien. Ya empezamos nuevamente las guías al 100% que se hacen prácticamente todos los días con Shadow of the Dornader. Ya vamos a empezar la guía número 24. Sí, correcto. Como siempre marcamos el último punto de control. Y empezamos. ¿Y de qué es lo que va a tratar esto? Bueno, muy simple. La guía 23, por ejemplo, la habíamos dejado hasta acá. Hasta este punto habíamos dejado la guía 23. Ahora empezamos la 24. Vamos a tener que seguir avanzando, de hecho, en el modo historia un poco. Vamos a hacer lo que es el rescate de prisioneros. O sea, me refiero a rebeldes que están capturados. Y también un poco de coleccionales que se encuentren más adelante. Como ves, tenemos este atuendo todavía que nos dieron de premio como forma de ayuda, ya que este atuendo o traje te facilita y te oculta a los guardias, de hecho. Ya que nos vamos a encontrar próximamente. Vamos a hacer un pequeño resumen. Mira, nuestro propósito es ir a ese objetivo. Como ves, tú pasas totalmente. Desapercibido frente a los guardias. Así puedes ingresar con facilidad. Insisto que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Podré enfrentarme a los rebeldes que me encuentre. Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros, aunque... Pelearon como demonios. Pelean por su supervivencia. Y ya estaría. Hacemos el ingreso a una nueva sección. Como ves, desde la guía 1 que se activan los subtítulos en español y latino, para que se entienda mejor. Ahora solamente empezamos la recolección de objetos, que pueden estar por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos el avance Y descubrimos un monolito nuevo, de hecho Que esto nos ayuda a descifrar Un alijo que está más adelante Alijos de supervivencia A eso nos referimos Esto describe algo cercano Espalda con espalda Dos hermanos en la guerra Me recuesto a los pies Del que observa la serpiente sombreada Campamento nuevo, de hecho Para recoger un poco más de recursos Podemos fabricar un poco más de flechas Hasta llegar al máximo De 45 Y seguimos recogiendo ¿Cree que habrá más de estas revueltas? Interrumpieron totalmente el día de mercado Este conflicto se solucionará pronto Sin duda alguna Sí, eso espero De hecho en esta guía Vamos a comprar Un arma nueva Totalmente automática Que es muy parecida A la W UC O a la Glock Sí, que es un arma Que siempre hay que tener a mano Ven con Lara Buen disfraz de guardia de la serpiente Descubrí la frase clave Para la prisión Donde tienen a mi madre Al amanecer Parpadearán los ojos inocentes Al menguar la debilidad Entendido La sacaremos de allí Y otra cosa Capturaron a Hakan Necesitamos que peleen Todos los rebeldes Y Él es el papá De mi amiga Kiara No digas más Si lo sacrifican Y ya estaría Simplemente es recoger Tanto objetos Como recursos Que están En este sector En esta área Y eso sería Seguir avanzando I ¡Suscríbete! 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 ¿Y esta es la compra del arma nueva que vamos a hacer ahora? ¡Venga a ver lo que tengo para comerciar! ¿Qué está buscando? Vamos a comprar esto, ¿ya? Una pistola totalmente automática ¿Si? Y un cofre del tesoro que está justo acá Ya tenemos la ganzúa, herramienta que nos sirve para abrir este tipo de cofres ¡Suscríbete! 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 Actualizo el mapa nuevamente ¡Suscríbete! 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 de acá, y seguimos avanzando a hacerlo. Papá, no puedes dejarme, por favor. Oye tú, niña, aléjate de esa puerta. Tu rebelde padre morirá por sus acciones. Papá, te quiero. Debe ser Kayara, la chica que mencionó Edsley. O sea que Hakan está en la celda. Tengo que encontrar la manera de sacarlo. No tendré a dónde ir. Nadie que cuida de mí. Es increíble que esto esté sucediendo. ¡Qué desgracia! ¡Qué indignación! Vamos a hacer esta misión. ¿Dispóndele que estaga? No tendré a dónde ir. Nadie que cuide de mí. Tal vez esto me deje servir. Lo siento, Hau. Por favor, no me lastime. Solo quería despedirme de mi padre. No te haré daño, Kayara. Estoy con la rebelión. ¿Cómo sabe mi nombre? Edsley me dijo que debía ayudarte. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no me dices lo que pasó? Mi padre culpa a Kukulcán por la muerte de mi madre. Le dije que nada la traería de vuelta, pero no escuchó. Trató de matar a Kukulcán y será él quien morirá. Y yo me quedaré sola. Oye, oye. Todo estará bien. Quizá te pueda ayudar. ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza. Quieren ayudar, pero están asustados. ¿Puede convencerlos? Haré lo que pueda, Kayara. Te lo prometo. No dejaré que también se lleve la tu padre. Gracias, Hau. Dime, Lara. Tal vez estos rebeldes se rindan cuando vean lo que sucede cuando los atrapan. Bendiciones, Hau. ¿Disfruta las ejecuciones? ¿Las ejecuciones? Sí, pero necesito que detengas las plegarias por ahora. Tocarías tus instrumentos para un enviado de los dioses. Tienen que alejarse la guardia, sí o sí. Pero no hay una hora, Hau. Permanezca en alerta. ¿Y ahora música? ¿Alguna vez realizarán la ejecución? Vamos, mejor asegurémonos de que todos sacan las normas. No te alarmes. Soy amiga de Unuratu. Intento liberar al prisionero y necesito tu ayuda. Usted es Ishik. Rápido, yo abriré la puerta. Quiero liberar al prisionero, pero no puedo sola. Usted debe ser Ishik de quien habló Unuratu. Rápido, mantendré la puerta abierta. Con eso bastará. ¿Qué quieres, sacerdote? No te preocupes. Soy una amiga. No tengo amigos con un aspecto como el suyo. Confía en mí. Soy una oveja con piel de lobo. Quiero llevarte con tu hija. ¿Puedes caminar? ¡Kaiara! ¡Maldición! ¡Kaiara! ¡Vete! Ve a un lugar seguro. Yo te encontraré. Buscaré cómo salir de aquí. Ahora la recuerdo. Es la forastera que vi con Unuratu en la aldea inferior. Y si no mal recuerdo, te dijeron que no debías ir. Por aquí. Sin alejarse. Estas son las viejas barracas. Por aquí. ¡Callar! También nos dan un premio hecho acá. El camino de afuera está bloqueado. Soking wild edge. Cadé en Puzzolón. Si trabajamos juntos, podremos mover esta piedra. Gracias por indicarme el camino. Me ayudaste. No me refiero a eso. El camino a lo que es importante. A mi hija. Reciba este cuchillo. Un cuchillo nuevo. Era de mi esposa. Iba a usarlo para matar a Kukulkan. Ya no me sirve de nada. Y ya estaría. Ahora. Hasta este punto. Puede ser. Y empezamos a avanzar. Solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Al amanecer parpadearán los ojos inocentes al menguar la debilidad. ¿Puedes pasar? ¿Cuánto tiempo más seguirás con esa farsa de la rebelión? Hasta que venzamos y ustedes dejen de ser una amenaza. ¿Y me lo dices en la cara? ¿Sabes que soy honesta? Y alguna vez... Amaru, recuerda a quién eres. Yo soy uno de ustedes. Sí. ¿Por eso hiciste que me arrestaran? Si mi hermano viviera, descansa en paz. Sí, él diría que pelear así es perder el tiempo. ¡Vuelve a casa! ¡Ya volví! ¡Este es mi hogar! Un huratu sueña por un momento. Al fin, Paititi prosperará con el amanecer de un mundo exento de amenazas del exterior. ¿No eres tú esa amenaza? ¿Renovar el mundo? Todos creamos el destino, juntos, a nuestra manera. Todo lo que he hecho, lo hice por Paititi. Cada cosa estaba dividido y lo unifiqué. Solamente yo veo la verdadera amenaza. Solo vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto que se aproxima. ¡Nos acecha cada día! ¡Paititi no va a soportar esa invasión! Toda nuestra esencia la robarán o la destruirán. Y debemos pelear por ella juntos, según la voluntad de su pueblo. ¿Restaurando el sol? Eso solo tendrá a Paititi a salvo por un momento. Pero eso no nos protege de ser descubiertos, invadidos. ¡Nuestro destino es la perdición! ¡No! ¡No! ¡De... debemos ser fuertes! ¡Decisivos! ¡Ayúdame! ¡Necesito tu inteligencia y tu resiliencia en mi mundo! ¿Un mundo guiado por la secta de Kukulcán? ¿O debo decir la trinidad? Si es control lo que quieres, te lo entrego. Solo ayúdame a asegurar que Paititi esté a salvo y luego, por lo que más quieras, tú gobiérnalo como quieras. ¡Te entregaré el trono! ¡Lo haré! ¡No! Voy a buscar el cofre y restaurar el sol. Y su luz te va a juzgar. ¿Por qué tienes esa idea de mí? Llévenla de vuelta a su celda. Enciérrame otra vez. Pero no voy a traicionar a mi pueblo. ¡No! ¡Tú solo le fallarás! ¡El cofre no está! Un misionero, Andrés López, lo robó hace cuatrocientos años. Un misionero, Andrés López, lo robó hace cuatrocientos años. ¡Ah! ¿Qué? Has malgastado tu vida buscando donde no debías. Déjame ya. Y ya estaría. Como ves, incluimos las conversaciones, así como obviamente los subtítulos, porque estas guías son con todos los DLC, también van incluidas incluso. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! No, no, no. Seguimos con los coleccionables también, de hecho. Desde la guía 1 te puedes fijar que lo recogemos todo. Más abajo hay más. Más abajo hay más. Y ya está, vamos a ver si no se queda nada. Correcto, solo se la hace. ¿Y dónde vamos a dejar la guía número 24? Es muy fácil. Un poco más acá. Y como ves, última tumba de la ciudad oculta. Por fin se ha descubierto. Y vamos a tener 3 de 3. Mientras la tumba la vamos a incluir en la guía número 25. Que se va a hacer de inmediato. O puede ser mañana mismo. Ya, nos vemos en la guía número 25. Que va a incluir la tumba y dos criptas. No vemos. Eso sería nada más. Que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.